Despacito voy llegando a Laila Martín García Con mi caballo cansado y la botella vacía Otra Aquí me han puesto que cante sabiendo que no sé nada Y habiendo tantos cantores de diferentes tonos Y habiendo tantos cantores de diferentes tonos Eres el 4 Y volviendo tantos cantores de diferentes tonos A todos y con suena ¡Gracias!